Música Ahí voy a contarle un tutorial Ponla que yo ya pasé Ahí voy a contarle un tutorial Ponla que yo ya pasé Hay amores que fueron gloria Menos que ella le olvidé Hay amores que fueron gloria Menos que ella le olvidé Hay cuando conseguí la hembra Hay doña Hacerla mi esposa Cuando conseguí la hembra Hay doña Hacerla mi esposa Ay nunca pudo hacerme duela Porque era muy mentirosa Ay nunca pudo hacerme duela Porque era muy mentirosa Hacerla mi esposa Hacerla mi esposa Hacerla mi esposa Música Ay, esos son de perto, que yo no perdono Ni te hablo mentira, también te traiciono Ay, sí Ay, a todas las 15, no sé que ya saben Ay, pero que me olviden, porque ella es muy tarde Ay, porque ella es muy tarde Ay, porque ella es muy tarde, pero que me olviden Ay, es mejor que rico y quedarse pobre Ay, pero ella es gordada, un jardín de flores Ay, pero ella es gordada, un jardín de flores Ay, sí Ay, pero ella es gorda, un jardín de flores Ay, pero si eres pobre, quisiera ser rico Ay, pero si eres pobre, quisiera ser rico Ay, cuando tuvo flores, quisiera un rato Ay, cuando tuvo flores, quisiera un rato Ay, sí Yo corté violeta, esta forma violeta Yo corté violeta, esta forma violeta Ay, corté mucha rosa Porque era muy bonita Yo corté mucha rosa Yo corté mucha rosa Ay, pero yo era muy bonita Y yo corté muchas rosa Bueno, bueno 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 Bueno